Sin embargo, todavía, ¿dónde voy yo? Dos a dos, solamente un imparable, allá va el batazo, banda contraria, hueco, segunda base, Yosvani Guerra la va a tomar. Va el tiro rápido, la inicial, 43 la ruta. Esperando un buen envío, viene el envío, bajito, y el ponche, abanica sin fortuna, pero caña. Eleva la bola, es corto al jardín central, González a toda carrera, se va a quedar con la pelota y el out. El picheo no era Sebastián Valle, cuando él estaba, cuando aquí lo arreglan, aquí se va a punchado Valle. Cuando Valle, hacia Sánchez, estos dos hombres se lo han redituado, precisamente con cosas buenas. Bueno, pues aquí se va a acabar la tanda, Dodson, Dodson la toma. La parte de abajo de la quinta entrada, roletea al primer lanzamiento difícil, cuidado, hay un out de la intermedia. Adolorido lo suelo.